Hola que tal todos, bienvenidos a un nuevo video de ASMR Hoy día les traigo dos cositas, creo, no, tres cositas Primero que todo vamos a hacer un gum chewing Y lo que tengo acá es Trident, Espear Mip Entonces voy a poner, voy a comer uno de los chicles Vamos a estar hablando de la suerte hoy Porque hoy me desperté con energía de suerte Ok Entonces quiero hablar sobre la suerte y si, you know, en verdad la suerte existe o no O si hay una solución o respuesta en la mitad Decidiendo si la suerte existe o no Ya estaba leyendo sobre el planeta de Saturno Ok 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 De la suerte hoy día Y la razón por qué estaba pensando Es porque estaba leyendo sobre el planeta de Júpiter Y me pareció muy interesante Porque dicen que ese planeta Se considera de ser de suerte, ¿cierto? Y que existe algo que se llama el retorno del Júpiter Y que se demora 12 años Para ir alrededor del sol Entonces esto ocurre en tus periodos muy importantes de tu vida Entonces cuando tienes 12 años, 24 años o 23 hasta 24 años Y dice mucho que también para recibir la suerte y la prosperidad Del universo Júpiter Primero tiene que crear una pathway O sea, como un camino Y que unas veces ese camino también incluye De quitar o deshacer de viejas estructuras Hay ideas, creencias y patterns O sea Thought patterns son como repeticiones de pensamientos Y también dice que incluye la deshacer de ciertas relaciones Sueños, golpes y valores Entonces Habla mucho de esta idea de que Júpiter y este periodo en tu vida Te puede traer mucha abundancia y mucha suerte Pero a la misma vez Es el planeta que Roles, o sea Manda sobre La foto más grande, ¿cierto? Que unas veces en Navidad Tienes que Ir y pasar Momentos difíciles Y Formas de crecer Que duelen ¿Cierto? Y no aparecen de mucha suerte en el momento Pero Cuando consideras la foto más grande Y en término largo Tu vida Puede hacer sentido ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces Entonces Ahorita En mi vida Siento como esta energía De Crecimiento De Alinearme Y caminar hacia Nuevas partes De mi vida ¿Cierto? Y lo siento En 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 varios lugares Lo siento En mi carrera En mi Relación Relaciones En Como hay Amnistades En mi familia En mi pareja Y todas las personas De mi vida ¿Cierto? Y lo siento Como siento Como esta Energía No sé Y eso que no Siento que estoy De suerte Ahorita Porque No sé Pero sé que En término largo Todo está Desarrollando En el paso Que se tiene que ver ¿No? Y eso es la suerte Para mi Como esa Esas emociones De 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 Como Confiar Voy a abrir El tercer Lugar Digo el tercer lugar El tercer Cositas Que tengo Aquí Para ustedes Se pueden Imaginar Lo que es Tengo Este Wooden Camera Bottle Opener ¿saben qué? primero lo que es primero ¿sabes? salud ok, entonces sí, la suerte de confiar, ¿cierto? de confianza, de tener fe ¿cierto? como yo sé que la vida siempre los está, ¿cómo se dice? es una test es como un examen, es como una lesión, no es un examen, es más como lesiones que uno tiene que pasar por y crecer y aceptar, ¿cierto? porque esa es la parte difícil, aceptar como unas veces es fácil quedarse en un sitio porque se siente cómodo, seguro y muchas veces esa no es la solución, ¿cierto? entonces, ahí es donde tener fe a lo que sea, al universo, a un dios, a la madre tierra, a lo que tú quieras, ¿cierto? a tú mismo sí, sí, ¿cierto? a tú mismo sí entonces, ahí estamos no sé, no sé, no sé, no sé, creo que necesito un poco más de naturaleza en mi vida me gustaría, desde ese tiempo de mudarme, tirando ideas cuando mudé quizás jupiter return es reteordo de jupiter jupitar jupiter mi puta oh, ¿escucharon cómo mi mano traccio? whoa no terminamos tv Es que temo tanta cosa que chique que la hace pesa que le chon Yep, 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 yep Ok Queme el micrófono, lo deje todo En el micrófono Lo deje todo Ni me conocen Cambio de forma Y la voy a dejar adentro del video Ya sabemos que tiene que ser largo Esto no es un juego ASMR Y me he re re Catch that vibe Es que la otra parte de esto es que yo casi ya no fumo ¿Quemar? No Tengo mi vaporizador que si uso frecuente pero así como un joven y de todas maneras pequeño Ya no estoy pa' esas Hay que cuidar los pulmones Están haciendo construcción abajo de mí entonces casi no ha podido grabar como quiero Gracias Gracias Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Espero que disfrutaste de este video. Si te gusta dale un like por favor. Comentario, notification bell, todo eso. Support el canal. Muchas gracias. Los vemos. Peace.